El 4 de marzo fue la última vez que nos vimos con mi mamá y bueno, qué sé yo, son día a día, vos decís, bueno, estamos bien, pero es como que vas extrañando ese calorcito de mamá en cuanto a un abrazo, un beso y bueno, las fechas, como que más te tocan. Pero bueno, lo importante es que nosotros estemos bien y que se pueda salir adelante de todo esto. ¿Hiciste un pedido para que los mismos vecinos de Rancula, aunque sea, le tocaran cocina para saludarlo a tu mami, no? Sí, 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 y bueno, no, dice que no paran los llamaditos, los saludos y bueno, lo importante es que ellos sientan este cariño que, bueno, hoy no puedo dárselo yo personalmente, pero que por lo menos, no sé, el pueblo que le dé ese cariño que yo hoy no le puedo dar, físicamente, ¿no? Por supuesto, porque la estás viendo a veces con la videollamada para no perder el contacto con ella, pero no es lo mismo. No, con esto no, sí, tal cual. Pero no es lo mismo, ¿no? No, 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 porque aparte no soy solo yo, es su nieta también que le pide todos los días. Claro, tenés una hija que te pide, que te está pidiendo por favor ir a ver la abuela. Sí, sí, todos los días me, mirá, el otro día tenía que ir yo a Cañada y bueno, la llevé conmigo porque quería ir y cuando me toman los datos ahí me dicen, ¿a dónde va? Está acá, está Cañada. Y vos vieras cómo se me enojó, porque no dije que iba a Rancull, ¿por qué tenía que decir Rancull, hija? Claro. Pero porque yo quiero ir, pero no podemos ir, vos tenés que comprender. Y bueno, son todas cosas así que te va haciendo todos los días y que te va, que te va haciendo... ¿El cumpleaños fue ayer? Hoy es. ¿Hoy es el cumpleaños? Hoy es el cumpleaños, sí. ¿Me imagino cuándo te levantaste en el día de hoy? Ah, mirá, sí, muchos, muchos mensajitos. ¿Y ella qué te dice? ¿Cómo está ella? ¿Está bien? No, ella está bien, está bien, sí. Tuvo que pasar por unos inconvenientes de salud, pero gracias a Dios está bien, o sea, se había quebrado un pie, pero hoy ya está en bicicleta, así que... Que Dios nos ayude a que termine esto para poder estar juntos y no tenés que lamentarnos, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Qué te digo? Hace un año que perdí a mi papá y hoy no tener a mi mamá al lado es fuerte, es fuerte. O sea, es muy fuerte, pero bueno. Me imagino cuántas otras historias así habrá, ¿no? Sí, sí. Como la que te está ocurriendo a vos, ¿no? Sí, y yo estoy a 70 kilómetros y hay cosas que leo en el Facebook, gente que tiene a sus hijos en Río Cuarto, que tienen a sus hijos en Córdoba o viceversa, que los tienen en otras provincias y no se pueden acercar, no se pueden ver y bueno, pero es así. Es lo que está pasando y bueno, lo importante es que todos tratemos de tener las precauciones correspondientes, ¿no?